Como yo me creí en el programa de Keystone, que teníamos como meta ayudar a organizar, a arreglar un parque. Esa fue una de las experiencias que yo digo que fue más impactante, porque nunca había hecho algo así. Y fue algo maravilloso, porque salir como de mi entorno, ayudar a alguien más, o sea, ayudar a ese parque. Esa fue una de las muchas experiencias, que fue bonita de estar en el parque. Me gusta el color rojo, porque el color rojo demuestra pasión, amor, deportivo. Esta ley ya existe, pero yo como que la mejoraría que fuera más distinta sería lo de la basura. Yo estos días en mi escuela vi una noticia de que la escapa de Osono, como que dice, se recuperó y me alegró de la basura, para que el plan no se siga mejor. Esas cosas que yo hago, que me ayudan. Lo que yo me he dado de una amistad, es el respeto. El respeto a uno de los autores más importantes de la amistad, como también tiene que estar la confianza, tiene que estar la atención. Y yo creo que el respeto es lo más que valoramos. Tú no tienes límites, los límites te los pones tú. ¡Gracias!